Buenos días, este es uno de nuestros hallazgos más interesantes del año 2014. Creemos haber estado en contacto con una mariposa del genus Danaida, pero en este caso no se trata de la monarca, sino de una mariposa reina. Las mariposas monarca, reina y soldado forman lo que se ha dado en llamar la realeza de las mariposas. No estábamos preparados para hacer la toma, pero acá la tenemos. Fueron unos breves segundos y además estábamos en un entorno totalmente desforestado. La mariposa estaba posada brevemente, muy nerviosa. Aquí tenemos la misma toma a un cuarto de la velocidad. Y debido a que estábamos muy acostumbrados a ver a las mariposas monarca del entorno, inmediatamente nos dimos cuenta que esta mariposa, aunque muy semejante, no es la mariposa monarca. Entonces acá tenemos algunos acercamientos, congelamientos de la imagen que logramos obtener en video. También el video no lo teníamos calibrado a una mejor resolución y por lo tanto los acercamientos resultan bastante pixelados. Acá tenemos a nuestra mariposa nuevamente. Como ya habíamos visto la situación en álbumes y fotos, pues nos dimos cuenta que había mucha probabilidad de tener una mariposa reina con nosotros. Tenemos a la realeza de las mariposas infálidas, la soldado, reina y monarca. Las tres son venenosas debido a que se alimentan de plantas que contienen sustancias tóxicas. Aquí tenemos nuestras tomas tanto de la monarca como de la supuesta reina. Y la diferencia entre ambas es que las monarcas son migratorias mientras que las reinas son locales, no migran. Asimismo los patrones de venas en las alas son diferentes. La mariposa monarca tiene venas más intensas, más gruesas, negras. Mientras que la otra, la que nosotros consideramos una reina, tiene las venas de color más claro. La mariposa soldado no la hemos avistado. Creemos haberla visto alguna vez pero no la hemos podido fotografiar. Esta mariposa es bastante más difícil de encontrar que la mariposa monarca. En el entorno de Chinautla todavía hay abundantes bosques. Cuando estos bosques vayan disminuyendo, obviamente estas especies tan afines a ciertas plantas van a desplazarse hacia otros entornos. ¡Gracias! ¡Gracias!